aguanto más ese sufrimiento que yo siento ahora cuando me pasó eso con lo de ese vehículo un vehículo que yo tenía que estar pagando quincenal y lo único que yo tengo son yo lo único que he tenido con el carro han sido dos semanas el vehículo me hacen un robo tengo que buscar un dinero de donde no hay gracias a mi madre, gracias a algunas personas que me han dado la mano que ellos saben quienes son y yo no tengo que mencionar a mi papá también que me ha apoyado muchísimo que me ha ayudado con toda esta vuelta y a toda la gente que ha visto mi situación que se ha condolido conmigo señores yo yo realmente lo único que le pido señores que si ustedes sufren de depresión desahoguense, no se lo guarden quisiera conseguir ayuda psicológica quisiera conseguir un consejo de alguien yo estoy muy débil estoy muy débil emocionalmente estoy desbaratado destrozado yo creo que nunca me había visto así porque yo no muestro esa cara pero ya está bueno nunca me había visto de esa manera tantas cosas que yo he tenido que pasar tantas cosas que me han pasado a mí y sé que hay gente que tiene una situación peor que la mía que no tienen extremidad que tienen una enfermedad terminal eso duele pero también hay decepciones y cosas que le pasan a uno en la vida que al final que al final también uno debe de llorar para poderse desahogar y esto es un desahogo esto solamente es un desahogo haber perdido un matrimonio tener esa pérdida de ese robo decepciones laborales un sinnúmero de cosas un sinnúmero de cosas que me han pasado traiciones pérdida de dinero